Los sospechosos hacían pasar por agentes de la agencia tributaria en unas ocasiones, mientras que en otras se apropiaban de la correspondencia de sus víctimas para conseguir datos bancarios e información personal, hechos que complementaban con más datos tras estudiar los hábitos y costumbres de las víctimas. Así, en el marco de la operación CAIFA, los agentes estiman que los dos presuntos estafadores habrían podido apropiarse de hasta 9.500 euros a través de su ilícita actividad que ha afectado a víctimas de Almería y municipios como Canjallar, Pechina, Purchena, Roquetas de Mar, Serón y Vícar. Tal es así que, según se desprende de la investigación, una de las víctimas era amiga desde la infancia y vecina de uno de los detenidos. Con la información que recopilaban de sus víctimas, contactaban telefónicamente con algún empleado de la sucursal bancaria, donde la víctima tenía su cuenta corriente, para ordenar una transferencia urgente a otra entidad de una cantidad de dinero que normalmente oscilaba entre los 1.000 y los 500 euros. Las reservas iniciales del empleado de banca eran vencidas por los presuntos autores al facilitarle datos muy personales de las víctimas, con argumentos convincentes y ciertos, como que acababa de dar a luz o que padecía de alguna enfermedad que le imposibilitaba el poder acudir a la sucursal, por lo que estos empleados accedían finalmente y realizaban la orden de pago. Ambos detenidos cuentan con antecedentes y detenciones anteriores por la Comisión de Idéntico delito, cometido a primeros el pasado año en Guadix, donde los detenidos estafaron a una anciana de 79 años 2.000 euros, al usar para ello una notificación bancaria que previamente habían sustraído del buzón de la víctima. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otros hechos similares. Las diligencias, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del juzgado decano de Almería.